La gozadera es un podcast de euforia. Hawaia, bienvenido al podcast de La Gozadera con los tuños de entretenimiento. Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total. Disfruta del podcast con más ritmo, el podcast de La Gozadera. Bueno, vamos a lo que está pasando en nuestra ciudad, que todos los días sabemos que hay noticias que dan de qué hablar. Saben que el miércoles este oficial de la policía, por cierto, novato, recién entrado al cuerpo de la policía, en el área de Queens recibió un disparo en la cadera mientras perseguía a este individuo que aparentemente tuvo un altercado dentro de un bus de MTA. Este oficial lo siguió, como normalmente pasa en este tipo de situaciones. Y más adelante, el tipo en el Force Geo se gira y le dispara al oficial dejándolo tendido en el piso. Ahí hubo un corre-corre, la gente que estaba cerca. También había niños que tuvieron que esconderse referente por esta situación, debo decir. ¿Qué pasa? Pues el U.S. Marshall se puso en la búsqueda y aparentemente encontraron a este hombre en el día de ayer a las ocho de la noche con un arma de fuego en su casa. Pero, por eso digo aparentemente, pero aún no se sabe si él usó este arma en este incidente y si es el tipo que están buscando. Las autoridades dicen que el oficial de 22 años, de apellido Boller, recibió un disparo en la cadera el miércoles mientras respondía a este altercado. Eso está bien, por un lado, pero a veces también indigna un poco que la policía cuando es con ellos actúan bastante rápido. Tú sabes los crímenes que hay por ahí y a veces se toman todo su tiempo, toda su vida para hacer un arresto o para encontrar culpables. Qué rápido, en dos o tres días ya tienen un sospechoso. Hay un oficial envuelto. No es que esté mal, lo que queremos es que también actúen así cuando la cosa no sea con ellos, cuando sea con un ciudadano común, con un crimen, que actúen rápido. Así como agarraron a ese tipo que ya lo tienen ahí, que puede que sea ese. Exacto. Que así lo hagan también con un ciudadano. Sí, cuando se trata del cuerpo de la policía, pues se une el FBI, el USMiles, se une todo el mundo. A pesto los helicópteros. Con la misma eficacia y la misma rapidez, como dijo Chino, debería trabajar la policía. Pero mira, revelaron también el hospital en el que se encuentra el policía, en el cual dijeron que durante algunos días no van a darle el alta porque está en revisión. Cosa que pone también en peligro al oficial de policía, que es el que puede al 100% identificar quién le disparó. Ahora, lo que tú dijiste es que agarraron a una persona con un arma en el domicilio, pero no están seguros de que sea el mismo tipo que le disparó al oficial y tampoco que sea la misma arma. Pero que le lleven fotos allá en la cara. ¿Se complican tanto? No tan solo fotos. El tipo tiene en la mano un tatuaje que dice Jocelyn. Exacto. Este tipo, si no es el del tatuaje, maybe la policía lo que está tratando es sacar la información porque sabe dónde está el otro. Está en todos los videos. La cara y todo. Que sea otra vaina. Si es un ciudadano, esos videos salen borrosos. Eso pero salió en HD. Salen los videos. Le dieron el Zoom ahí. Óigame. Además están ofreciendo una recompensa de 20 mil dólares. 20 mil dólares. ¿Ya subió? Eran 10. Sí, no, lo subieron. Sí, porque ahora vino el departamento de la policía, dio 10 mil, por ejemplo. Otro departamento dio 6 mil 500 y así hasta que llegaron a 20 mil. Vamos a esperar que suba a 50. No. No, no. No reportamos. No menos a 30, 30 la hace. Entonces dice que todavía se mantiene la recompensa porque no es oficial que este tipo que arrestaron pues sea la persona que están buscando. No dice Jocelyn en la mano entonces. Eso es lo que no, no, no. No revela, no revela. Se lo quemó con un call bomba. No, si hubiese dicho Roselyn, Jocelyn ya oficialmente decían que era él. Así que eso es parte de lo que está pasando en nuestra ciudad. Y más adelante, otra cosita. Ay, 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 ay. Los padres, maestros charlatanes en escuelas del área. Charlatanes. ¿Por qué? Te vamos a contar en esta hora qué hizo este maestro que ahora los estudiantes están pidiendo la cabeza de él. ¿Cómo va a ser? Digo, la cabeza es que lo boten. Ah, claro. No, 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 no pienses mal. Lleve, oye, viernes santo. Oye, hay que dar la nota. Date por el pecho con un peñón. Vamos para adelante en esta hora, esto y mucho más. Bueno, ya. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. Cuando eran estudiantes, ¿en algún momento tuvieron un profesor fresco que se prospasaba con las estudiantes chinos en tus tiempos de estudiantes? Teníamos un maestro de matemáticas. Él no se prospasaba, pero él tenía una teoría muy buena y le funcionaba. ¿Qué era? Que él hacía cuentos, chistes, antes de la clase. Oye. Pero eran chistes de Pepito, chistes rojos. De hecho, yo no sé cómo se llama el maestro, le decíamos Pepito. No. El maestro Pepito, todo el mundo peleaba por estar en esa clase. O sea, su aula siempre estaba llena. De la aula del lado, cuando le iba a dar clases, cogían para allá. O sea, por lo menos a escuchar los segmentos de los 10 minutos de chistes de Pepito, para luego regresar. Eran sucios, chistes sucios. Sí, de Pepito, de eso no le sentí. Pero era un fresco entonces. Claro. A la edad que tenían ustedes. Mi amor, funcionaba. Ajá. Nadie se quemaba en esa clase. Sí, sí, sí. Él tenía una manera de llamarle la atención. O sea, como la matemática siempre ha sido problemática, él te bajaba los nervios, la tensión. Sí. Ok, vamos a la clase ahora. Y te entraba con los números. Mira, te pregunto esto porque este maestro de secundaria, esto fue en el área de Brooklyn, de 51 años de edad, fue arrestado por hacer comentarios sexuales frente a los jóvenes estudiantes. Pero ven acá, ¿no sería una clase de educación sexual que estaba dando? Sí, yo me acuerdo de esa clase, yo agarraba esa clase. Era la clase que nunca faltaba. Pero anyway, el hombre de nombre, el hombre de nombre, debo decir, Patrick Longwood, él enseñaba en esta escuela secundaria, pues aparentemente hizo unos comentarios bien fuertes, y algunos de los estudiantes denunciaron de estas supuestas acciones a la policía. El tipo fue arrestado, acusado de tres cargos, por poner en peligro el bienestar de los estudiantes. Además, mira, hizo comentarios sexuales directamente a las mujeres, a las chicas que estaban ahí en la clase. No fue un comentario sexual general, sino directamente ante ellas. Ahora, hemos estado investigando qué fue lo que dijo y realmente esa información es imposible de encontrar porque estamos hablando de menores de edad y debe haber sido algo muy fuerte. Pero hay pruebas, hay pruebas porque a veces no lo estoy defendiendo. Ojo, antes de que me caigan encima, pero que se da el caso de algunas veces que a algunos alumnos le da con un maestro, vamos a sacarlo. Sí. Y puede que se combinen dos o tres, a ver, hay que tener pruebas fuertes. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Audios o algo así? No sé, porque quizás dos digan que él lo dijo, pero quizás el reto no escuchó eso, y ahí se pone en duda el asunto. Para mí que fue que el tipo era malo, o sea, que es malo en clase y es difícil. Entonces se reunieron dos o tres. ¿Te digo esto porque nosotros lo hicimos también? No. Había en el año 99, por ahí, cuando yo estaba en high school, nosotros nos reunimos como tres alumnos de nosotros, tres compañeros míos, y nos unimos y le hicimos lo mismo a un maestro. No. ¿Para que lo votaran? No, porque era malo. Pero, 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 ¿qué hacía el maestro? ¿Qué era malo? Era dictador, dictador. Sí, muy difícil, no, 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 no dejaba pasar ninguna, o sea, tenía que ser un cien o nada. Y eso era malo, y había que acusarlo de eso. Sí. Dios, pero venía tan malo. ¿De qué lo acusaron? Sí. Ay, no. Ya, confiesa, es Viernes Santo, no puedes mentir. Venga, pero ¿quién comenzó toda esa misión? O sea, ¿quién dijo, vamos a fastidiar a este maestro? Era un amigo mío, un amigo mío que estaba ahí. Sí. Dice, sígame, corro. Que yo voy a hacer esto. Oye. Sí. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y los borreguitos bien mandados. En lo que te digo, en los estudiantes pueden ser malvados, despierados. Oye, pero llegar a tener, o sea, llegar a poner una acusación. Sí, eso es muy fuerte. De tinte sexual, eso es demasiado. Sí, sí, es fuerte. Demasiado. Yo conocí un caso, pero fue en una familia. Este muchacho se casa con esta chica y él se convierte en el jefe de la familia, en donde habían dos o tres hermanas de su mujer más pequeñita. Había una que se quería como descarriar ya a los 16 años por ahí. Y él quiso ponerle muñeca dura para que no se le perdiera, para que la chamaquita tuviera algún futuro. Pues ella lo acusó de violación. Al tipo le fuñó la vida. Oye, es importante que todas las chicas que nos están estudiando, que están en la universidad o saliendo del colegio, también denuncien en el caso de que si llegan a ser acosadas o atacadas sexualmente en sus instituciones, porque realmente la ley las protege. Sí, sí, sí. ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos al podcast de La Acosadera, con los chismes más picantes del momento. Llega Evangelina de los Santos. Evangelina aquí ya llegó. Entra, entra, entra. Llega la traigo yo. Yo traigo toda la información. Qué seria, qué seria. Evangelina aquí ya llegó. Ay, Dios mío, ayúdame, dame fuerza. ¿Qué pasó? Días como hoy, Virgen de Altagracia, nos respetan. ¿Y eso? Debieron quedarse en su casa. ¿En serio? Ayunando, reflexionando. Señores, hoy es un día importante. ¿Y qué pasó que está aquí? Un día como hoy, señores. Buena pregunta. Crucificaron a Jesucristo. Sí, sí, es verdad. Murió por nuestros pecados, murió en la cruz. Ay, santo, tu presencia, señor, perdónanos. Perdona a los jefes que lo puso a trabajar. Ay. Fue idea de ellos, señor. Ay, santo. Lo bueno que la tenemos a usted, que usted representa, tú sabes, la iglesia. Sí, pero yo me voy ya, yo me voy ya. Tengo que atender esa puerta, atender todo hoy. O sea, que eso fue un cuiki lo que vino aquí a hacer. Sí, no quiero que se me junte gente, ni que se me cuele gente hoy sin pagar. Servicio, servicio hoy, ¿no? Sí, hoy es un día que... Hoy se pica bien. Vamos para allá, vamos para allá hasta tarde. Porque hay gente que solamente va hoy a la iglesia, arrepentido y... Hoy yo tengo una oración especial. Vamos a darle, vamos a darle. Yo quiero que el señor se lleve... ¿Cómo? Se lleve, que saque del medio... Ah, ok, ok. Algunos artistas que ya no se han podido pegar. Ajá. Algunos trataron, algunos solamente pegaron un solo disco y no han tratado y no han podido. ¿Es verdad? Sí, entonces yo quiero que papá Dios se lleven unos cuantos, pero necesito que me ayuden con esta oración. Hagámoslo. Pero quita esa musiquita, mi amor, que a rezar que vamos. Sí, porque eso es de party, eso es como un party contado ahí. Pero te dijo el algo que, perdón, que hoy no se puede decir, blasfemia ni nada de eso. Viernes Santo. Respitan después de mí. Dale, dale. Papá Dios, hoy es Viernes Santo. Te queremos suplicar que te lleve a algunos artistas que no se han podido pegar. Papá Dios, hoy es Viernes Santo. Te queremos suplicar que te lleve a algunos artistas que no se han podido pegar. Señor, ya llévate a Anita. Te ruego de lo más profundo. Ella no ha vuelto a pegar un tema, aunque se lo dio a todo el mundo. Papá Dios, hoy es Viernes Santo. Te queremos suplicar que te lleve a algunos artistas que no se han podido pegar. Ese no se pudo pegar y yo, y ya no se oye por ahí. Si ya no ha vuelto a sonar, papá Dios, llévate a Lunay. Papá Dios, hoy es Viernes Santo. Te queremos suplicar que te lleve a algunos artistas que no se han podido pegar. Papá Dios, él ya está de tu lado, aunque todavía yo lo escucho. Si no se pega otra vez, señor, llévate a Farruko. Papá Dios, hoy es Viernes Santo. Te queremos suplicar que te lleve a algunos artistas que no se han podido pegar. Aunque es muy buen rapero, no lo escucho ya hace tiempo. Señor, ya no pierda tiempo. Por favor, ya llévate a tempo. Papá Dios, hoy es Viernes Santo. Te queremos suplicar que te lleve a algunos artistas que no se han podido pegar. Y me despido. Señor, llévate a Omega y a Huicín junto con Yandel, a Don Omar y a todo el gran combo. Y por feo, llévate a Sech. Papá Dios, hoy es Viernes Santo. Te queremos suplicar que te lleve a algunos artistas que no se han podido pegar. Una ofrenda, ¿tienen una ofrenda? Sí, hoy sí, hoy sí. Tenga, tenga. ¿De cuánto? Ahí está, tiene un 20 ahí. Saca, saca algo ahí, Boca. ¿Vente qué? Pero hoy es Viernes Santo. Viernes Santo, 20 trapos espeso. Papá Dios, llévatelo a toda la gozadera entera, llévatelo a toda la santa. Si buscas una opinión, no somos los mejores consejeros. Gózala toda en el podcast de La Gozadera. Sigue escuchando las historias más insólitas y divertidas en el podcast de La Gozadera. El podcast más pegado. Señores, pónganse a pagar sus multas. No, ¿por qué? Sí. La ciudad tiene una deuda que todavía están contando y no terminan. No. ¿Una multa de qué, señor? Dos mil millones de dólares en multas en la ciudad. ¿Qué? ¿Cómo así? Esto es por infracciones de estacionamiento y también por superar los límites de velocidad. Esa es la mayor parte de esta deuda, Chino Huacate. Yo creo que hay que hacer una revisión. ¿Por qué? Hace mucho se ha estado hablando de las cuotas que tienen los policías y los tiqueros. No, eso no es verdad. Yo creo que sí, porque yo conozco mucha gente que me dicen, yo vengo haciendo este viraje todos los días y a fin de mes me viene un policía y me gano mi ticket. O sea, cuando está llegando el 28, 27 del mes, se aceleran y te ponen ticket por nada. No. Porque supuestamente tienen una cuota que cumplir. Si tú no tienes un número de multa registrada, entonces tú no estás haciendo nada. ¿Verdad? O sea, cada policía en dos entiendas una cuota. Sí, eso es supuestamente lo que siempre se ha dicho. Se ha dicho. Creo que una vez la Procuraduría estaba bregando esas investigaciones. De hecho, en el Alto Manhattan agarraron unos policías que ponían un autobús de escolar estacionado en un bloque y le sacaban la letita para que todo lo que pasara por ahí, ellos ponerle un ticket. Pero ellos pusieron el autobús ahí parqueado vacío, sin gente. A propósito. O sea, es un abuso. Dice por aquí que estas violaciones llegaron a 6 mil millones de dólares entre el 2017 y el 2022. Wow. Aproximadamente el 82% de esta suma ya fue pagado y aún se deben unos mil millones de dólares. Wow. Bueno, yo creo que estoy dentro de esa lista. ¿Cuántos deben? No, yo tengo dos tickets por exceso de velocidad. Uno injusto, el otro sí estoy dispuesto a aceptar, pero voy a corte. O sea, va a pelear los dos tickets. Porque el uno fue injusto. El otro sí lo quiero pagar, pero no quiero que me quiten puntos en la... ¿Y por qué no lo has pagado? ¿Coopera? ¿Coopera? No, porque me pusieron corte para los dos. Ah, ok. Ahora, yo como juez estoy culpable en los dos tickets. ¿Sí? Yo no tengo problema en pagar. Si ya tú dijiste que eres culpable de lo mismo una vez, ¿qué me hace a mí pensar que el otro también no lo hiciste? Diablos. O sea, yo no tengo problema en pagar. Lo que me quiero es que me quiten puntos. Si no tiene un punto, que cuando te pares ahí frente al juez, el juez te diga exactamente eso. Es la segunda vez que voy a corte. ¿Cómo que usted es culpable de uno y del otro no? Es la segunda vez que voy a corte. ¡Pática caliente! Sí, sí, sí. Oye, los puntos se compran, ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces voy a ir a pagar. Gracias. Resuelto el tema. Dice que en los últimos dos años los cargos aumentaron a casi dos mil millones y medio de dólares. El gobierno municipal ha recuperado unos mil ochocientos millones y aún faltan por pagar seiscientos millones de dólares. Eso deberían de enseñar en la escuela. ¿Qué? Comportamiento cuando usted lo para un policía. Nadie sabe qué decir cuando el policía te para. Oye, hay gente que se paniquea. Uno se pone nervioso y empieza a arracar, hace cosas que no se ha supuesto y tique. No, entonces cuando uno se pone nervioso sí es malo porque entonces el policía cree que tú tienes algo. Se ve nervioso. Sí, sí, sí. Y hay personas que obviamente han leído muy bien todo lo que tiene que ver con la ley y muchas de las veces dicen, no, yo no me voy a bajar porque usted me está deteniendo. ¿Por qué? Te ponen a pelear. Yo no tengo que bajarme, yo no tengo que darte mi ID porque yo no he hecho nada que yo encuentre que es ilegal. Conozco mis derechos. Exacto. Es más, hay gente que dice, no, me voy a bajar hasta que llegue mi abogado. No, no, no se ponga difícil. Yo no discuto. A mí me piden mis documentos, yo los entrego y lo principal que a mí me enseñaron cuando llegué a este país es tener las manos en el volante donde la policía lo pueda ver. Sí, porque si no ellos piensan que vas a buscar un arma o lo que sea. Sí, un ave yo fui a buscar la licencia y la registración y el guardia como que se asustó. Tienes que pedir permiso. Sí, porque si tú no lo avisas. Tienes que pedir permiso. Puedo buscar en tu propio carro. Puedo buscar papel ahí. Sí. Ahí está la registración. Y las manos donde las veas. Sí. Sí, como están las cosas, es un peligro. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Tradiciones que nuestros padres tenían en Semana Santa. Bueno. Y si tú no seguías esas tradiciones, chinos guacate, te caían arriba. Óigame, nosotros no podíamos ni siquiera hacer maroma. Uno hacía, óyeme, todo era una tranquilidad, no se podía gritar duro. Hay de ti si se te zafaba una grosería o medio insulto a tu hermano. ¡Muchacho! Y había que hablar bajito. Sí, sí, sí. Hasta como a las cinco de la tarde. Hoy no se habla duro. Hoy no se habla duro, muchacho. Y el miedo que tú le tenías a los padres en ese tiempo. Óigame, inventaban unas clases de historia. Sí. O sea, que en ese tiempo no se podía decir, vamos a hacer un chin. Un qué, un qué. Mira, un chacho, un chin, chin. No, 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 te caen arriba. No. Yo lo he comentado aquí, en el barrio mío, no, soy una persona de barrio, se decía siempre los abuelitos míos, no se puede bañar a las doce del mediodía, ¿te acuerdas que lo he mencionado? Te volví a pez. Pero es serio, yo escuchaba eso, digo, no sé si es cierto, pero era parte de las tradiciones, entonces ya tú sabías, oye, a las doce, no me voy a bañar ahora. Porque supuestamente que salía sangre en vez de agua. No, y nunca lo intentaste. Nunca. No, no, está paniqueado. Miedo. Vamos a verle, what's up. Buenos días, buenos días, feliz viernes. Cuando yo era muchacho, lo más difícil para nosotros era ayunar hasta las doce del mediodía. Sin agua, sin nada. Nada más cepillarse y ya. Eso era lo más difícil para uno, en el campito de la vega. Ay, 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 ay. Sí, sí. Era cierto, ¿verdad? El ayuno. Ya, con hambre, y tú queriendo, y había gente que se iba fugado, escondido, abrí la nevera, picaba un pedazo de pan o something. Algo, claro. Sí, porque no es fácil. A mí me ponían a pelar los cocos de la bichuela con dulce el jueves. Oye, ven acá, ¿no? Y aguayarlo. ¿Y qué pasó con la bichuela con dulce que iban a llegar aquí hoy? No, no, aquí no, aquí no se puede. Ok, pues vámonos entonces con Katia, que está ahí. Katia, buenos días. Lo que pasa fue que una vez trajimos bichuela con dulce y un jefe la probó y se fue. Katia, buenos días. Hola, buenos días. Hola, mami. Cuéntanos. Sí, estoy opinando sobre el tema. Es a nosotros así lo mismo, como dice el chino, todas nuestras abuelitas nos decían a nosotros, no, no tienen que brincar, no tienen que jugar pelota, no tienen que hacer nada, solamente estar ahí calladito viendo películas de Jesús en el tono. No, no, sí, 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 había que ver. Casi todo el día viendo las transmisiones de lo que era el programa de la Semana Santa y viendo todas las películas hasta la noche. Oye, y en nuestros países todavía se siguen transmitiendo estas películas, las mismas chinos de todos los años. Oígame, oígame, unos vecinos míos que eran cristianos, en un canal dieron una de Cantinflas y le echaron como chesión, está cruel al televisor. Gracias, amor, por llamar. Otro WhatsApp. Yo odiaba la Semana Santa. En esa casa usted no podía ni respirar duro. El abuelo mío era un perdenido con la vaina de esa de la procesión. Cuando veía la película, él le mentaba hasta la madre al tigre que le daba a los latidos. Se paraba, le tiraba agua. Mira, eso era una cosa caótica. Un día a mí se me ocurrió pasar entre la televisión y él. Compadre, mire, me arrodilló. Me arrodilló en el medio de la sala y hasta que se cagó a los judíos. ¡Sácame de la vida! No se puede, ¿eh? Guarda esa palabra para el lunes. Hoy no, hoy no. Aquí está Carmen. 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 Carmen, Carmen. Sí, bueno. Cuenta, Carmen. Hola, mi amor, buen día. ¿Cómo era Viernes Santo tuyo? Yo tengo la costumbre que me enseñó mi madre, que es lo Viernes Santo, levantarnos sin hablar y coger agua para luego ir a bendecir a la iglesia. Antes allá nos bañábamos en el río, pero aquí, como estamos aquí en Estados Unidos, tú sabes, yo llego, me baño en mi llave normal, en mi baño y cojo mi agua. ¿Todavía lo haces? Todavía tengo esa costumbre, ya yo me levanté temprano, muda, sin hablar, cogí mi agua, me bañé. ¿Ya tú estás hablando? ¿Ya le daste la vaina? Ay. Pero ya yo cogí mi agua y me bañé. Claro. Pero te ganaste el Ría y Pipa al infierno, entonces. Continúa la diversión del podcast de La Gozadera. Gozadera total para reír a carcajadas. Ajá. Bueno, tú sabes que hay veces que uno tiene un bajón de comerse algo. Sí. Sí que sí. Va a la nevera, busca, no lo tiene y dice, pues, vamos a ir al súper a comprarlo porque quiero hacerlo frito o no sé, hacer algo. Sí. Alguna carne o algo así. Pues este hombre fue a una tienda, a un supermercado, y al llegar, excepto, estaba cerrado el mostrador, el área de la carnicería. Y el empleado le dice, no, está cerrado, no puedo atenderte. El hombre se enojó tanto que comenzó a discutir con este empleado. Y después de un rato de estar discutiendo y peleando de que quería que lo atendieran, él miró hacia el lado, vio un frise y vio aquel pescado de cuatro libras. Frisado. Un pescado. El tipo recibió, pues, una herida bastante grave en la cabeza después de este pescado. Quedó achocado, mano. Qué pescado. O sea, que el fiscal de distrito dijo, yo nunca pensé que me iba a topar con un caso como este. Ah. Que alguien lo golpeen con un pescado congelado. No, el lío es que ahorita no aparece ley que el pescado sea un arma, y hay que hacer una ley después de eso. Sí. Prohibido, prohibido darle con un pescado frisado a una gente. Sí, eso. Espera, ¿le sacaron la espina o qué? No. ¿La tiene con la espina? No, no. Así, frisado. Frisado, completo. Completo, con todo eso. El fiscal dijo que si alguien ataca a otra persona con un pez en ese condado, va a ser procesado. Míralo ahí, ya una ley nueva. Ahora, yo me gustaría estar ahí para ver si me lo venden más barato el pescado. Porque ya está en el suelo y está usado. No. Ahora, es verdad, el pescado congelado, eso es como un bloque. Sí, 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 hielo, hielo. Y de cuatro libras, o sea, es bastante... Es pesado. Yo recuerdo aquí cuando se puso de moda en Halloween, que tiraban huevos para pegarle huevos a la gente, había unos malandros, había unos malandros que lo estaban congelando. Y era así, no. Sí. O sea, huevo congelado, una piedra. ¿Eso qué tiene con una piedra? Sí, sí, sí. Oye, mira, esta persona que se llama Hobul Hasein, que tiene 60 años, no estamos hablando de un niño, fue acusado por un cargo de agresión con agravantes, es un delito menor y tuvo que pagar una fianza de 5 mil dólares. Fíjate qué cosa, pero que un pescado, chacho, eso es un abuso. Eso es duro, te puedes tumbar y chocarte y eso ya. Claro que sí. Terror. O sea, ahora no estás libre de que te caigan con cualquier cosa. Señores, por eso es que un día como hoy, hay que ir a la iglesia por esa noticia. Es verdad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en una de sus partes? ¿Qué dice? El que esté libre de pecado. Que lance la primera piedra. No, que le dé con el pecado a un gelado. Gracias por escuchar el podcast de La Gozadera. Para ser el primero en escuchar los nuevos episodios, recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Encuéntanos ahora mismo como La Gozadera NY. Corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spicy y divertidos. Corre la voz con todo el mundo. El podcast de La Gozadera está en el aire. ¡Hawaya! 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 ¡Bye, bye!